Por supuesto que cortilú cortinas para la barra industrial y el comercio, la mejor cortina, óptica rubio, su salud visual y buquebus, podés viajar a Buenos Aires y retornar con la valija llena de emociones, con el mejor servicio que es el de buquebus. Señoras y señores, con la dirección responsable del señor Daniel Pascale, con la dirección escénica de Martín Agiolini, se ha arreglado el codo aquí junto a Pablo Riquero, la puesta en escena del señor Maximiliano Pérez. Señoras y señores, el jurado ha entendido que este que vamos a ver ahora es uno de los 10 mejores espectáculos de la categoría. ¡Una Murga! ¡Ay, la Murga! Suena el bombo, los plaquillos, el redoblante, estimado público del Teatro de Verano, canta el coro de una murga que se abra el telón. ¡Aquí están asaltantes combatentes! ¡Aplausos! 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 ¡Vuelve a sumergirse la ciudad en un par de versos! ¡Vuelve a confundirse el traje con la piel! ¡Una canto ancestral! ¡Todo puede pasar! ¡Adiós! ¡Salud, carnaval! ¡Acavesa el barrio una vez más! ¡La luna llena de espada en un camión! ¡Puede ser extraño, pero en carnaval lo extraño! ¡Es lo normal! ¡Buscan antes de que salga el sol! ¡Mundos perdidos en la ciudad! ¡Llegaron los asaltantes con un saludo mundial! ¡Milagro de ser feliz! ¡Al escuchar el presentador! ¡Señoros y señores! ¡La burga de Cachera! ¡Ahora al subir! ¡Quieres marcar! ¡Nada en esta vida te gusta más! ¡En silencio el club no mira llegar! ¡Unos quedan y otros se van! ¡La cantina es fugitivo hogar! ¡Y mañana van a morar! ¡Llegaron los asaltantes cumpliendo con el ritual! ¡Dejando atrás del invierno, cabezas versos para estrenar! ¡Locura de los murleros cuando empiezan a extrañar! ¡La calma de la tormenta en el segundo antes de cantar! ¡Una vecina sorprendió! ¡Se sabía la letra! ¡Sacó la cisa, pari, la basa y la gozaba en el mejor lugar! ¡Ladurizada, corren por la edad! ¡Un amor de la noche se va! ¡Un universo que sea imposible no extrañar! ¡La misma noche, otro febrero! ¡Una golpeada con su canción! ¡El reñor! ¡Vete de nuevo! ¡Vete de calvario, comienza la función! ¡A saltar! ¡Otra vez! ¡De cada hora que volvió a renacer! ¡Otra vez! ¡A saltar! ¡La alegría, un sitio, pa' encarnar! ¡Si vos! ¡Carnabar! ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo andan? Bueno, yo me estoy haciendo extraño en la hamburguesa, ¿viste? Porque a mí me dijeron, cuando la hamburguesa se calle, ahí vamos a salir con estas cosas graciosas. En este caso extraño. ¿Sabés lo más extraño de todo? ¿Qué arrancaron las clases y seguimos acá? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué es lo extraño? ¿Qué es lo normal? Sobre estas aguas proponemos naufragar. Venga, tiras frutas, acompáñenos, que si le pifiamos cualquier cosa, fuiste vos. Bueno, buenazo, buenazo es lo que decís vos. Extraño que arrancaron las clases vos. Vos diré que hoy fui a la escuela de mi hijo y tuve que pagar la cuota de materiales. ¿Ya tuvieron que pagar? ¡Quince palos materiales! ¡Quince palos materiales! ¿Pero qué va a construir? Un complejo, linda, mi guacho. Pero escuchame, quince palos materiales. Pero escuchame, escuchame. Y te dicen que son pinturas. ¡Quince palos de pinturas! Me acabo de enterar que mi hijo Torre García. Me acabo de enterar. No es una cosa que se puede creer. Pero aparte pa' que después te traigan trabajo hecho con garbanzo, pite con lenteja, con fideo. Pa' que quince palos con un guiso. ¡Eso es extraño! ¡Lo voy a tomar! Que algo sea extraño no es extraño. Pero sigue siendo extraño igual. Porque que suceda algo extraño. Cada tanto es lo más normal. Extraño es que repitan tanto extraño. Es pa' estar al herido con tu cor. Extraño, 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 extraño. Ya se entendió. La pandemia hizo estragos este año. Arruinó nuestro proyecto de querusa. A diferencia de los años anteriores. Que yo mismo reinventaba las cosas. Saludarnos se volvió algo tan extraño. Mete codos, brazos, piernas y una ceña. Yo no sé si aquellos se están salgando. Golepito, bailarón, capoeira. Peculiar, extraño y galón. Con tanto singular. Sobran los ejemplos. Se los vamos a mostrar. La caca blanca de los perros se ha tibido. Pensar que antes se veía en todos lados. Generaban hasta un poco de ternura. Eran como un solecito jubilado. Ojalá que en una morga algún día le dedique un homenaje y no se calle. Para cantar al fila de mirada. Al sorendito blanco de la calle. Estás politizando todo el carnaval, Germán. ¿Qué haces? Ey, primer cuarteta y te metes con el presidente de la república. No, 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 no. No, no, con razón. Saltate, Masi. ¿Estás loco vos? ¿Cómo voy a hablar del presidente de la primera cuarteta, Masi? Yo estaba hablando del solecito blanco de la calle. Ah. ¿Entendés? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ese que está como medio durito, ¿viste? Que es bien blanco, bien blanco. Que está rodeado un montón de solecitos blancos. Algunos son de otros colores también, porque son multicolores. Y se va representando con el tiempo el solecito blanco de la calle. Ay, qué cagado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De verdad, es importante, de verdad. Casi te echan de cara al 12 por este problemita. De verdad, por favor. Pero le dieron un color, Masi, también. El solecito blanco de la calle. ¿Qué importancia? El solecito blanco de la calle en Instagram. El solecito blanco de la calle en Twitter. En cualquier momento, el solecito de la calle va a ser una cadena nacional. No, 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 no. El julian extraño es raro. Un tanto singular. Sobran los ejemplos. Se los vamos a mostrar. En un programa de polémica en la tele. La verdad que me parece un tanto extraño. Se pasan criticando al gobierno. Pero al gobierno de hace tres años. Los medios le dan vida a cualquiera. De los índices creen que son artistas. Fíjate que salen cinco minutos. Y cualquier film de la tele es morgueta. ¿Vos ya ven esto pa' mí? No, pa' los índices de dos años. Va a ser claro. Intentar buscarlo extraño es lo más normal. Mucho más el carnaval. Hay gente que aprovecha cuando va en el domín. Para por celular pelear con su pareja. Una vez por no perderme el desenlace. Iba para el centro y me baja en la teja. La juguera se va agachando con la trama. Al punto que sí ven que el juguero está bajando. Me para de golpe y a mí la ventana. Al grito de pa' mí se está ganando. Intentar buscarlo extraño es lo más normal. Mucho más el carnaval. Pagar con efectivo es muy extraño. El olivia carabia es muy extraño. Que no lo pague esa es mucho más extraño. Que tus padres sigan juntos es muy extraño. Las orejas de suare son muy extrañas. Un corte de ternera, eso es extraña. Un alquiler barato es algo extraño. Servicio misopado es algo extraño. Un pobre nataona, tremendo portero. No, Germán, no. Prejuicioso aparte. ¿Por qué tiene que ser pobre el portero de la tabola, Germán? Horrible. Horrible, no. ¿Por qué es eso? No sé. ¿Por qué discriminé de esa manera? No entiendo. Me desconozco. Yo también. ¿Qué me pasó más? No sé. Me tomó el cuerpo un cheto. Sale ahí, cheto, sale ahí. ¿De dónde? De ese lugar. ¿Tengo una gana de jugar al rugby? ¿Y comer rúcula? ¿Y hacer running? ¿Y yo qué hago? ¿Vos? Poblin. Tengo ganas de muchas cosas. ¿En qué barrio está mal? Bueno, no sé qué tan importante es eso, pero estamos en Parque Rodó, básicamente. Gente bien. No, pero hay un montón de ómnibus que salen para todos lados. El 306, por ejemplo, agarra 8 de octubre. ¡Ay, qué asco! ¿Qué le dicen? 8 de octubre. Ay, para mí es 8 del 10. 8 de octubre. Ay, dame un calitropo que me broté todo. Horrible. ¿Qué me pasó? No sé, Germán. ¿Por qué? No, no, está, está, está. No, no. Ya me recuperé. ¿Cómo voy a decir que un pobre en la atahona tiene que ser el portero? Una locura. Puede haber sido otra persona. Exactamente. La mucama. ¡No! La conca. La conca. La conca más dentro. ¡Me bajas, Germán! Intentar buscar lo extraño es lo más normal. Mucho más el carnaval. Hoy WhatsApp te deja acelerar los audios. Es extraño que haya gente tan ansiosa. Y por miedo a que usted se nos aburra, le cantamos aceleradas las estropas. Así suena acelerando 1 con 5. Es más dinámico y te saca del letalgo. Pero ya cuando lo aceleras al doble, la verdad que parecemos que sos magro. Hoy sale el roconeal y la lucha es el tanque. Los que compran ropa en los supermercados siempre me han causado un poco de extrañeza. Es raro, ¿no? Es como ir a comprar al H&M. Dos flautas y cien gramos de bionesa. El nuevo túnel de Avenida Italia. Más que el túnel es un puente medio raro. Es cortito, pretencioso, medio inútil. Y la calle no nos lleva ningún rabo. Habló mal del presidente. No, no, yo estaba hablando de la calle ahorita de ahí en el estudio. Yo estaba hablando de su netito. Tan extraño, tan extraño, tan extraño que ese extraño ya se entendió. Dale, Germán, dale. Puse burla, venale, compré. Dale. Eso, vos no me he contado, vale, dale. Dale, mostrale el Teatro Verano que ya aprendiste a bailar burla. Dale, dale, dale. No, Germán, crezó todo el feaño. ¿Qué te pasa? Germán, basta. Basta. Yo qué sé, cómo es la burga, mamá. Yo no sé. Vos me querés explicar todo el tiempo. Hace un mes que estoy haciendo un tutorial de lo que es la burga. Ya sabés lo que es una burga. Contar en el Teatro Verano. ¿Qué es una burga? ¡Canto! ¡Eso! ¡Critica! ¡Eso, Germán! ¡Olor a culo! ¡No! ¡A lo que fiel! ¡Doble vida! ¡No! Eso sí, Germán. Eso sí. Suben fotos en la bañadera. Suben fotos con la señora y dicen acá, con el amor de mi vida. ¿Cuántas vidas tenés, Juan? No se salió. No, 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 no. Listo. Están más ricos. Bueno, se ve que... Algunos dicen que aplauden más fuertes. Se ven que saben. Basta. Basta. ¡No! ¿Sabés lo extraño, Maci, hablando todo un poco? Que no vengas aparte que vos le decís a la gente lo que quiere escuchar. No, pero ya está hecho eso, ¿entendés? Es una comunicación que tenemos entre la gente. Se llama Salpicón. Salpicón le pusiste el nombre. Que este raja, me toman. Debe ser con mayonesa Uruguay. Que este raja. Porque viste que igual es más rica y más barata que la Germán, ¿eh? La comparás con el precio de la Germán y dices ¡Metete la Germán en el... Eh, los que se toman el bondi pa' 8 octubre saben de lo que le hablo, ¿eh? Están todos allá arriba. Es más, trajeron un tapa con mayonesa Uruguay. ¡No! El año pasado no tuviste carnaval. ¡No, no, no! ¡Ay, suerte en pila, gente! Porque ahora no van a tener un Salpicón. Van a tener dos. Uno arriba del otro, aglomeradito. ¡Un rindedor de Salpicón! El Salpicón llegó un aglomerado de formación. Que es un año al sol, con todo. Imagínate lo que son dos. Saltan las presas por todos lados. Porque ese mundo vino, fallado. ¿Cuántos años que los ricos disfrutan haber ganado? Y siguen rebominando lo que se había avanzado. Malbotica que no entienda lo que viene rebobinar. Rebobina fue la gente cuando los volvió a votar. No luchas, no quise hacer algo de ganar. No se preocupen tan vacunadas. Más extraño que el gobierno, no busquen porque no hay. Yo pensé que era otra cosa. ¿Dónde está bueno cambiar? Ellos cambiaron su sueldo con cien mil pesos y con más. Y la gente lanzado por la olla popular. El Salpicón llegó al aglomerado de formación. De un año al sol, imagínate lo que son dos. El que va habitacional, espera hoy como antes. Mientras Sinen en Moreira acomoda a habitantes. Pero hay que reconocerles, aunque un poquito no cuentes. Lo bien que viene quedando el quincho nuevo del presidente. ¡A tu gato! ¡Cantamos para la tribuna, buscamos tu aprobación! ¡Decimos lo que te gusta, para suelta el salpicón! Si se gobierna lo blanco, para vos es un garrón. Pero para armar la cuarteta, para la murga, el trecor. El gato se cerró de golpe, dijo a esto no me preso. Mientras se lo que hace la ciencia, se corta en el presupuesto. No fue un amorío largo, agregó la calle por. Lo del gato, presidente, fue solo un gato. ¡Ando! Bajo de seguridad, o cambio como lo cuentan. Hoy cualquier operativo, en colores te lo muestran. Hacen yo por incautar, un kilo de marihuana. ¿Qué haces tanto, Jéber? Creo que algún compañero desayunó esta mañana. Después de estos quince años, estamos dando palo otra vez. Estamos en contra de todos, somos Gandini, pero al revés. Gandini quiere votar, ya cumplir sesenta y cinco. Un preso pueda cumplir, condena en su domicilio. Dentro de unos años más, si los votos no le alcanzan. Si no se condena, puede esconderse en su casa. El sarticón llegó, anomenado de información. No gobierna una persona, a la que nadie retruja. Que combina su carácter, con ropa final petoca. Deseaba la presidencia, pues del poder se alimenta. ¡Deja de darle a la calle! Yo hablaba de la intendenta. ¿Qué pasó ahora que no aplauden, comunistas? No, con Carlos no. Hay la rea más similar, porque con el chiste de la calle no trocan al 12. Ahora TV Ciudad ni Piso tampoco. Carlos coordina todo esto, Carlos coordina toda esta situación. Aparte vino caro. Está camufladita, pero vino ahí. Está caro, mira ahí. Vino caro, vino caro. Vino caro, vino caro. Perdón, caro, caro. ¿Todo está mirando en serio? Sí, caro, ¿eh? Está ahí, bueno. No, no prendan, no prendan, no prendan. Aquí ni vean lo que va a pasar. Vino, ¿en serio? Se paran todos, 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 todos. Todo el teatro parado. ¡Ay, nada, caro para arriba! Todo el teatro parado. Todo el teatro parado. Me encanta el rubayo, porque vos... Mirá que no estoy diciendo que corra 10 km. Parártelo nomás. El rubayo se para como yo. ¡Ay, que ron, por favor! Todo para arriba, ¿tá? Caro también para arriba, perfecto, gracias. Y vamos todos a cantar juntos, ¿tá? Vamos. Uno, dos, tres. Se siente, se siente, caro intendente. No, no, Germán es intendenta. Ah, no. ¡Se sienta! ¡No, no! ¡Que te sientes, caro! ¡Que te sientes! Hace un año el sol, montón. Y imagínate lo que son dos. Se llegó a juntar las firmas por la luz. Y además, se dieron vuelta los copas. Y aquí estaban para atrás. Para salir en la foto, estaban los dirigentes. Pero como siempre pasa, la que metió fue la gente. Para atrás, la que bajó. Fueco, borrado, porque este mundo vino callado. El neoliberalismo multicolor. En dos años destiñó todo el Uruguay. Y haciendo algo de memoria, no nos tiene que extrañar. La derecha pida fuerte al gobernar. Ya no queda tanto y queda un montón. No se arregle al mundo con un salpicón. Si aprendemos de esto, aunque estemos mal. Volverán los tiempos para festejar. El salpicón es un orgasmo. ¿Vos sabés que es la primera vez que estoy de acuerdo contigo, Masi? ¿Por qué el orgasmo es eso? ¿Un salpicón? No. No, no, no. Hablo del placer individual que me genera el salpicón. Ah, no, Masi. Yo al placer individual le digo de otra forma, Masi. A veces uno tiene con quién y a veces solito individualito. Con unos mismitos. Hermanos, chiquilinos, chicos, chiquilinas. No es necesario. Y que se entere. Si vienen de eso, ¿es un salpicón? No. No va a ser un placer individual. Dejar embarazada una sauna está dificilísimo. Basta, basta. Con alguna media, capaz. Bueno, basta vos, Masi. Pero si yo no entiendo lo que vos me decís. Aparte no tiene nada de malo. Estoy hablando del placer individual. Dicen que el cuerpo de uno es un templo. Yo te rezo tres, cuatro veces al día mínimo. Y te dicen que viste que te dicen que te crece el pelo en las manos. O sea que yo hasta en duras masi tengo un brushing progresista. Progresista. No es progresista porque me gusta hacerlo con la mano izquierda cada uno. No, basta vos, basta. Que me genera la indignación de los David. Bueno, es que no entiendo. No entiendo. ¿Qué es la indignación? Que mires la paja en el ojo ajeno. ¡Ah! ¡Tapa esa! ¡Vive la mano! Hay que admitir que la indignación genera un placer muy poco confesado. Un placer extraño y contradictorio. Porque disfrutar con cara de enojado. Un odio con valores que hace este timpleno. Es muy parecido a la envidia sana o alcohol entero el bueno. Tú tienes que aceptar que la indignación es una cosa hermosa. Tú tienes que asumir porque hablamos de tú si no somos derrochas. Tú la puedes sentir desde cada átomo hasta cada celular. ¡Vive! Es una drogadura la indignación que de nuestra cabeza se aduella. Con tal de conseguirla hacemos cualquier cosa. Incluso mira santo y señal. La culpa de Colombia. Si usted vino al tablado se vino a indignar. Pásate y pase su adicción. Asaltante presenta un servicio especial. Es el líder de indignación. Señoras y señores. Como la indignación es una droga tenemos a nuestro dealer que nos va a repartir un montón de indignaciones. Un completero cante, cante. No que cante, cante, mijo. Cuente, cuente. No, cante, cante. No, cante, cante. No, cante, cante. No, la gente quiere cante, cante. Cante, cante. No, no, la gente quiere qué. Cuente, cuente. No, no, la gente, cante. Vamos a preguntar. Vamos a preguntar. ¿Vas a ver qué tengo las 8? Cortame los taponiles por favor. No, cortame los taponiles. ¿Qué te reíes? Ay, ay, yo soy de pobre. Callate. Abonado ridículo. Ay, no te reímos tampoco porque estás abonado. ¿Qué me importa? Levanta la mano. ¿Quién quiere, por favor? Cante, cante. 6 personas. Perfecto. No, la burga tiene un futuro. ¿Quién quiere, cuente, cuente? ¡Perfecto! El año que viene salimos. Manaquita Gonzalillo. Pero denme indignaciones, por favor. La gente vino eso. Pagó entrada para indignarse la gente. ¿Entiendes? Levanta la mano. ¿Quién cree que Uruguay es un país caro para vivir? Levanta. Para los de arriba, no, no hace falta. Ya me di cuenta. Obviamente que es caro. Y viste que hay gente que te dice Ay, la plata no hace la felicidad. Anda. ¿Quién no la va a hacer? Viste que te dicen Yo soy pobre en dinero, pero rica en salud. Bueno, Gladys. Andá para dar la UTE con glóbulos rojos, entonces. Buenísimo, Díaz. ¿Pero tiene más indignaciones para darnos? No voy a tener. Bueno, una más y nada más, por favor. Con una moneda de un peso, hoy no se puede comprar nada. Si será caro en Uruguay. Antes vos te podías comprar un helado, un almohador. ¿Estamos de acuerdo? Hoy no te podés comprar ni un caramelo. Y hay gente que me mira sobre todo de arriba que encuentra un lugar que hay un caramelo de peso. Si vos encuentras un lugar donde te vendan un caramelo de peso, hermano, chupá la moneda que tiene más. Pato, dime, por favor. Necesitamos una indignación que sea más dura. Que sea socialmente más, ¿entendés? Una mamusca de indignación que nos indique colectivamente. ¡Nosotros! ¡Los antivacunas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los odio antivacunas! ¡Los odio! ¡Sí! 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 ¡Los odio antivacunas! ¡Sí! Disculpen. Tenemos un adicto en la murga. Vendría a ser el llano de la indignación para nosotros. Pero igual ahora el Ministerio de Salud Pública como que aprobó esto nuevo que pueden entrar vacunados y no vacunados. Métase con los antivacunas ¿En esta cámara estás, Alina? Me cagaste en cumple, Salina Me caminaste como loco ¿Qué hago con la Pfizer? No me lo contestes ahora No, no, basta Métase con los antivacunas una vez por todas Todos nos vamos a meter con los antivacunas Colectivamente La murra va a cantar Cantemos todos Y ustedes dicen Antivacunas, antivacunas ¿Está pronto? ¿Vamos a probarlo? Cantemos todos Antivacunas, antivacunas Perfecto, mirá, mirá La señora trabe con la Pfizer, ¿eh? ¡Vamos! Vamos todos, dale Hay de todo tipo de antivacunas La verdad que no me banco a ninguno Además, algunos son vegetarianos En tal caso, esos son antivacunos Te critican los efectos secundarios Que te salen cuatro brazos en cualquiera Si la Pfizer te trajerá brazos nuevos Vamos a darle tres dosis a musleras Además, son impancables, no te dejan ni opinar Son unos intransigentes, la verdad Son unos irrespetuosos Ni te dejan conversar Y por eso no los dejamos entrar ¡Vamos! ¡Vamos! PCB, PCB De los antivacunas No miran por PCB, PCB De todo el mundo Grita antivacunas De qué nación ¡Vamos! ¡Sos antivacunas! Cantemos todos ¡Antivacunas! ¡Antivacunas! ¡Eso! De qué nación ¡Sos antivacunas! ¡Vamos! ¡Santivacunas! ¡Antivacunas! ¡Antivacunas! Pero pará, hay que mirar la media jeringa vacía también No va a pasar tan injusto, ¿no? Y pensaste un tiempo antes sin pandemia Contra todas esas multinacionales Nos poníamos de punta sin dudarlo Fueran con nuestra salud, son inmorales Era parte de un reclamo sostenido Una lucha que era propia de la izquierda Pero piden Pfizer para ver al mancha Que se vaya en los principios ¡A la guerra! César Vega trajo una equipa imantada al parlamento Con cucharas en el cuerpo, a que la piedad Yo no sé dónde andará, pobre señora Y se comienza César la tiene pegada en la ladera ¡Vete ve! ¡Vete ve! ¡Que los antivacunas lo miremos! ¡Vete ve! ¡Vete ve! ¡Es todo el mundo brinda antivacunas! ¡Antivacunas! ¡Sos antivacunas! ¡Cantemos todos! ¡Antivacunas! ¡Antivacunas! ¡Vete ve! ¡Sos antivacunas! ¡Cantemos todos! ¡Antivacunas! ¡Antivacunas! ¿Se murió? ¿Este es Chano? Sí Bueno, Chano existe más ¡Nos vimos! ¿Dónde cobro? ¡No, no! ¡Puede! ¡Puede! Miren, qué flagelo la indignación, ¿no? ¡Qué pandemia la indignación! ¿Dónde se cuentan los muertos por indignación? ¿Alguien me puede decir? Hay que admitir que la indignación tiene algo de sentirse superior Y esto se le suma que hoy confundimos estar enojados con tener razón Un combo explosivo, un combo explosivo, pero que funciona para que cada uno sea autoperciba una mejor persona Ven, ven que no puede ser que nos indignación, ven que no se puede creer, no logramos estar de acuerdo nunca en nada Van todos distraídos de su propia indignación Cuando lo que debería indignarnos ¡Es! ¡El liberalismo! ¡Y la entre en el mundo! ¡Y la entre en el mundo! ¡Y la entre en el mundo! ¡Más de vacuna! ¡Más de vacuna! ¡Más de vacuna! No se pueden de acuerdo en nada, también te digo más, ¿sí? No se pueden, pero, ¿escuchá? Pero, ¿van para un lado o para el otro? Vos, votan todos, yo estoy podrido, ¿le acuerdo vos? Dicen, no, vamos a hacer asamblea, ¿vamos a comer? Asamblea, vamos, vos que... ¡Tiene el sindicato ahora, vos sabías! ¡Cayás, Germán! ¿Qué te parece extraño que tengamos un sindicato, que hagamos una asamblea? Tenemos muchos referentes, por ejemplo, los jugadores de fútbol para decirte algo, pelearon por los derechos de imagen y lo consiguieron Son un espejo para nosotros, ¿entendés? Y ahí vamos Masi, vos lo que no tenés es espejo en tu casa, Masi ¿Vos te viste? ¿Qué te van a dar por derecho de imagen, Masi? Un boleto dos horas, ¿te darán? Después les explico el chiste a los de Planquea Baja, los boletos dos horas ¿Qué te van a dar, Masi? Aparte, los jugadores, vos son gente linda, gente bien Los conoce todo el mundo Vos te pintás la cara No te conoce ni tu familia, Masi Para tu madre, sos el alto de la punta, Masi ¿Entendés? ¿Entendés lo que te digo? Aparte, están todos con todo respeto Mirá los murguitas, los que son todos torcidos Vos, hay murguitas que están tan torcidos A ver si... Platea, a ver si... A ver si... ¿Viste cuando vos compras un placar? ¿Y no querés pagar armador? ¿Y no querés armar borde rata de caño por rato de 200 pesos? ¿Eh? Mirá cómo se ríe Walter Walter, ¿te animás ahí para arriba? ¿Te animás? Pero viste que te quedas así el placar Abrís una puerta que está en un campo De verdad, no puede ser que interrumpas todo el tiempo Fueron dos años muy, 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 muy extraños para los sindicatos Muy importantes Muy importantes para los sindicatos Para los sindicatos Ya no está la izquierda para sentarse a negociar Están medio achanchados Hay que despertar Fueron 15 años Pasó lo mismo en el carnaval El sindicato es el escudo de los pobres Los que te cuidan de los buitres al acecho Los que están siempre junto a vos por cualquier cosa Vendría a ser el proseguro de tus derechos Pero si gana la derecha y de repente A los consejos de ese labio no da bola Quedas mirando al que tenés para cuidarte Y es proseguro de esos que no tienen pistola Están medio achanchados Hay que despertar Con los sindicatos tenemos cosas que conversar Los compañeros cuando estaban frente amplio Lograban cosas sin salir mucho a la calle Pero lo cierto es que desde que están los blancos Tienen más fuerza el megafono de Saje La salvación seguro está la gente joven Su lucha eterna no descansa y se repite Al poderoso siempre están incomodando Siempre el sistema cuando ponen algo en Twitter Mi jefe Mi jefe es un sorete Es mirar Mirá más si estoy haciendo la revolución acá Mirá No revolución Germán, ¿qué estás haciendo? No, de verdad tenemos que volver atrás un poquito Imagínate que allá están los sindicatos Es momento de mirarnos a la cara, ¿entendés? Es momento de discutir algunas medidas Que están un poco como para atrás Un poco El 8 de marzo Con un claro ejemplo Cuidás en mi caso, no tomes la mala si te digo Que te vuelves corto, placita, si te miras el ombligo Entiendo que a veces te pongas algo intransigente Pero si le apuntas al patrón, no mates a la gente No te hagas el rico, porque nos vamos de pico Que tu imagen está por debajo de los policías Los chanchos de iglesias de templo y del bar de la jornada De Puglia, de Puglia, de Puglia, de Puglia, de Puglia Bueno, canal 10, tanchamelo, porque tampoco voy a trabajar ahí Soy letitima, puso exigencia Pero hay una medida tan bronca Sugerencias que se nos oponen Para ponerse a la gente en su contra Si hay paro en la educación No dejar algo tija en la calle Puedele cuáles son sus reclamos Dando clases de lucha de clases En vez de nos gustar la basura Jústenla y de forma prolija Se la tiran toda la planada Y al David apelo hasta la mierda En lugar de parar el transporte Porque no me deja viajar gratis Y me haces escuchar tu protesta En vez de hacerme Escuchar a Pertín a ti Y no te hagas tanto en tu pedazo Que la sabe toda, es un especialista Bajo con para que ande canchereando Si me hacía el avianche y fue sindicalista Y yo capaz que me preocuparía De que el gobierno no te considere Donde la bola se va a combatir Que en el ministerio Pusieron a Mieles Y vos la leí en el sindicato Más, y a Mieles no lo trajiste, ¿no? No, no conseguí un amigo Que tenga el teléfono, Germán Dice que, mire, cuando sacaron Contrato a Bantel Le pidieron cinco amigos Se puso cinco veces No, no, Germán, escuchá Yo, yo, yo ¿Sabes lo que es la CNT? Yo qué sé, hermano Convención Nacional de Trabajadores Vos sabés que donde hay sindicalismo Hay mucho más justicia social En cualquier parte del mundo Vos tenés idea Cómo funciona un sindicato De verdad hay que hablarte Como un n-chipo Algún distraído Tampoco entiende Que no importa quién votaste O tu partido No es un espacio A dividir por las pincheras Tampoco es de clase alta O clase baja Se trata de ir a defender La clase obrera De los conflictos Entre obreros y empresarios Medía el gobierno Para repartir la torta Pero si justo Es un gobierno de empresarios El laburante juega Con el viento y conca La lucha dura La lucha dura día a día Año a año Eso te lleva Sufrimiento y desgaste Y llega un día Que logras esos derechos Y de repente Vos ahí te jubilaste Un boludo Pero tranquilo Pero tranquilo que el esfuerzo No es en vano Lo que ganamos Queda para los compañeros Y bueno si Aunque te duela Y no sea justo También le toca El beneficio al carnero Como nos toca El aguinario Y la licencia Según los médicos Y tantas otras obras Porque capaz que criticamos Mucho el paro Pero el aumento Olvídate Te va y se cobra Y la mayoría de los medios De comunicación Se van a encargar De mozarte Los paros Y las protestas Hasta que te molesten Pero para los medios Nunca van a ser noticia En los logros De los sindicatos Como las horas extras Para el trabajador rural Como la ley De responsabilidad penal Como las brigadas Solidarias En los barrios Los cursos Dos pisos En las cárceles Los cientos de becas Para universitarios El apoyo A las ollas populares Los útiles escolares Para los munices Como los préstamos Subsidiados De materiales Para mejorar el rancho En el 27 Tenemos una nueva lucha Que aunque le moleste A más que nunca Este es nuestro medio De comunicación En el 27 La lucha Es más fascinaria Si os vamos a dar A más que nunca Si os vamos a dar A más que nunca Y la lucha Una nueva lucha Los compañeros de Hacier Nos trajeron a atacar Es momento de volver Marchar por lo que vendrá De la unidad Vez al poder Porque juntos somos paz Porque juntos somos paz Agradecer Salir Estadio Y nos vamos a dar A los que ayer Su vida dieron Si hay un derecho más Como una lucha atrás Sentir orgullo de pelearlo Luchar sin fin Hasta el final Luchar sin fin Hasta el final Estos dos años Estos dos años a todos nosotros Nos han pasado un montón De cosas extrañas Hemos extrañado cosas bien cotidianas Que antes capaz no las valorábamos tanto Pero hoy no teniéndolas Las empezamos a valorar Los abrazos Los encuentros Los cumpleaños La familia Los amigos El carnaval Pero hay algo más extraño todavía Que fue extrañar las despedidas Sobre todo las despedidas Que no pudieron usar Esos avioses trancados Que quedaron para siempre Entre tanto ruido Y a la vez tanto silencio Nos perdimos de verdad Y los últimos días Nos pudimos detener Una despedida Nos pudimos detener Esa despedida A las despedidas Este mundo de hoy Este extraño duelo Trajo una canción Que me tiene en velo Sueño cada noche Con poder decirte Esta carta cantada Para despedirte Este mundo de hoy Me arrebata Me arrebata tu abrazo Yo quiero un ritual Quiero hacer pedazos Todo este dolor Para poder decirte Nunca te consuelo Y pido despedirte Mi voz No es tan solo un adiós Tu voz Sigue siendo mi esperanza Te prometo No rendirme ningún día Defendiendo la alegría Y necesito una canción Y necesito una canción Como despedida A tu despedida Un adiós sin despedida Un después que jamás llegó Un milagro que falló El mundo afuera insistiendo Con su coreografía Y adentro el día Y adentro el día No salió Algo me llamó Y crucé la piel Nubes de algodón Y surcarlo en un Barco de papel Voy a continuar Sin envejecer Vas a despertar Sin querer creer Voy a amarte siempre Por siempre Lo que no pude escucharte El abrazo que faltó Hirviendo y complotando En tu despero A cada paso Batirá duelo en duelo Y yo te juro que estoy Aunque ya no estoy más Buscarás la despedida Entre los recuerdos Y un instante juntos Besarás tu herida Buscarás la despedida Cerrarás la herida Hoy vengo a matar Mi muerte Con una canción Vas a verme En un gesto En un gesto En tu voz Recuerdos Que no eran más Hoy todos serán Las mañanas De café Como andas Acá estoy No pienses No pienses Que me perdiste Que no fui más Que una cifra triste En el diluvio De adioses Solo una gota más Bailar De anónima partida Que vuelve a miles Sin despedida Vuelve a la vida Cada vez que vos me recordás Llegaré en un sueño Llegaré en un sueño Libia no extraño Sabrá que ya es tiempo De soltar mi mano Guardo en los rincones El viento El último momento Jugamos De cuentas estrellas Un cuento Para cruzar y vernos Cuando quieras Cuando ya no duela el dolor Va a amanecer el día en que Jugando a olvidar Una muña Me lo hace Volver Con todo De despedida Y fiel De carnaval De carroso paraíso Dulce malificio Viejo carrusel Me dará una vuelta el sol Empuñando el corazón Y la gana de volver Volver, volver La misma ilusión, otra función y renacer Volver a morrer, para encontrarse otra vez Ya no queda más que a la barriada agradecer ¡Asaltante! Ya se va, adiós, adiós, adiós Se van a morrer por emoción No veré sobre el final, será mañana otro carnaval De extraña sensación, queremos adelante de marchar Jugando a la eternidad, tanta gente abrazo Y celebrar, adiós, adiós, adiós Se van a morrer por emoción No veré sobre el final, será mañana otro carnaval De extraña sensación, queremos adelante de marchar Jugando a la eternidad, tanta gente abrazo Y celebrar, volver, volver Para encontrarse otra vez Ya no queda más que a la barriada agradecer Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós